6 de la mañana, 29 minutos, nos vamos ahora al barrio Santa Helenita, esto es en la localidad de Engativa, en Bogotá, donde una joven denuncia agresiones por parte de un conductor del SITP. Angie Camacho conoció la historia, ¿qué fue lo que sucedió, Angie? Hola, Mónica Televidente, buenos días. Mire, primero que todo, los saludos de la carrera 77A con 68, y quiero mostrarles por qué los jóvenes venían una pareja en bicicleta, justamente en ese sentido, sur-norte. Ellos van un poco orillados cerca al andén, cuando en ese momento se encuentran con un bus, un conductor del SITP. Le quiero preguntar, ¿qué fue lo que pasó después, Miguel? Muy buenos días, en ese momento nos desplazamos por la 77 sentido sur-norte, cuando nos acercamos a aproximaciones al paradero, el tipo lo que hace es cerrarnos, nosotros como podemos lo pasamos, le hacemos la seña de que con cuidado, y más adelante es cuando el tipo coge y nos golpea con el vehículo y se da la fuga. Ustedes están observando unas fotografías que fueron tomadas a Angélica, la compañera, la novia, que iba en la bicicleta en ese momento, donde resulta con algunos morados. Angélica, ¿qué pasa después de que ustedes son golpeados? ¿Qué pasa con el bus y qué pasa con la bicicleta? Pues el señor, como dice Miguel, se va a la fuga y pues yo quedé en el piso, Miguel Ángel me dice párate y vamos y alcanzamos al señor, Miguel Ángel se da cuenta que conmigo no puede alcanzar al señor del bus, cuando pues el mijo quédate acá y él alcanzó al bus en el semáforo, el semáforo quedó en rojo. El hombre enfurecido y los estamos viendo en un video justamente que graba una de las personas del sector, cuando el conductor decide pasar por encima de la bicicleta, ¿por qué? Porque en esos momentos vamos a hacerle el reclamo al señor de por qué la agresión que había cometido, y él no le sigue importando y pues con Sevilla nos echa el vehículo en varias ocasiones, y es cuando decide arrancar y llevarse la bicicleta por delante y más adelante la comunidad lo detiene. Muchísimas gracias, justamente el bus para unos metros más adelante es cuando la comunidad lo hace, que el par y llegue a la policía y moviliza tanto la bicicleta, porque llevan dos jóvenes por supuesto en ella, algo que no es permitido y por supuesto el bus. Hablamos con Transmilenio y le preguntamos sobre este caso, esta joven fue llevada a la clínica Paternón donde fue revisada de sus lesiones y nos han dicho que el conductor fue separado temporalmente del cargo mientras se investiga en un lapso de 10 días, él deberá llegar a la empresa operadora para dar sus descargos, dar su versión frente a lo sucedido, y escuchen esta cifra porque en Noticias Caracol las noticias tienen contexto, y es que se calcula que lo que va corrido de este año en el país, se han registrado más de 43 mil riñas por cosas como esta, incluso la mayoría de las veces en la calle, pequeñas rencillas, y también en Bogotá particularmente, preocupa a las autoridades que se han registrado más de 6 mil 350 lesiones personales por situaciones diarias, cotidianas como esta.